bueno una persona me dijo que quería ver cómo eran las colmenas de noche pues miren las colmenas de noche tienden a tapar la boca como pueden ver para que ningún depredador entre y las mejores que están funcionando son las redondas pero quiero enseñarles las colmenas grandes las colmenas grandes de noche miren qué tanta abeja hay en una colmena ya yo sé que esta colmena y tengo que trabajarla de día y es que muchas veces hay en esta colmena cuando llegan todas estas abejas durante el día no estaban ahí estos son abejas que obviamente son trabajadoras y demás miren esta otra colmena esta otra colmena es formada hasta moñas por el lado afuera porque ya no caben adentro esta caja me está pidiendo otra caja obligado otra caja obligado yo las contrapejo como una para adelante con una caja para atrás y vuelvo otra caja para adelante mire como ya está para el hueco redondito como lo tapan para que ningún depredador se pueda meter ahí no cabe ningún depredador o sea la 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 mariposa nocturna no se puede meter ok estas son las cajas las top bar me cambié ahora a top bar completamente desde que me cambié a top bar no tengo problemas con las colmenas ninguno problema inclusive las colmenas hasta se están más fuertes miren esta otra y quería enseñarles la que si tengo que trabajar obligatoriamente que fue la prácticamente la miren esto es un split que hice en una división y mire que bien va trabajando la división esta también y está también entonces ahora les voy a enseñar la colmena donde yo saco todas las abejas esta es la colmena que yo saco todas mis abejas miren esta muñe hasta afuera completamente y miren otra muñe por aquí y miren hasta por el lado de la colmena soy yo sé que esta colmena yo tengo que trabajarla tengo que hacer otra división y demás porque ya tiene mucha población ya tiene la melaria como tiene el top bar que son top bar pues yo no le pongo el excluidor porque no hace falta la reina se va a mantener abajo ok a ésta sí le puse el excluidor pero se lo voy a quitar porque esta es de la más viejita no más vieja que aquella pero quise hacer una más o menos una prueba y le voy a quitar el excluidor le voy a quitar el excluidor porque realmente no hace falta el excluidor así que éste miren otra colmena más por acá como están trabajando miren esta otra como está trabajando está salido igual a un hueco pequeño y esta es otra más miren a cómo está trabajando pues hasta aquí el vídeo boricua para que te lo goces voy a traer otra voy a hacer un espacio en la colmena en esta área más o menos aquí voy a hacer un espacio para traer una colmena que tengo que llevo y voy a pasarla para la vaca ok las flotas paso de noche para que así todas de la mañana todas estén mayormente en el mismo lugar y no se pierda muchas abejas boricua para que te lo goces con mi vida hasta el próximo videito chao